Entre domingo pasado y hoy queremos hablar que el futuro es hoy en qué sentido no es algo distante Algún día el futuro comienza hoy Dios está acelerando el avance de su obra y lo que vemos En su obra como iglesia es también reflejado en nuestras vidas personales, individuales Creo firmemente que lo que voy a compartir tendrá una aplicación tanto para la iglesia Como para tu vida en lo personal, ahora quiero no más brevemente repasar lo que vimos domingo pasado Nos estamos enfocando en ese momento de transición del pueblo de Israel Después de 40 años bajo el liderazgo de Moisés en el desierto Era tiempo ya bajo Josué entrar a la tierra prometida, a lo nuevo que Dios tenía Pero antes de hacerlo, antes de cruzar el río Jordán que marcaba la frontera Con la tierra de Cana, la tierra prometida se detuvieron por tres días Y aquí encuentro yo tres principios claves Sobre todo en tiempos de preparación para lo nuevo que Dios va a hacer En vidas personales como en la congregación Lo primero que aprendimos es que el pueblo tuvo que aprender a rendir lo conocido Y lo cómodo, rendir lo conocido, estar dispuestos a dejar lo que habían conocido Y en cuanto los sacerdotes cargaban el arca levantar su campamento y caminar Esto ya lo habían estado aprendiendo en el desierto, cada vez que Dios movía la nube Esa especial que los cubría tenían que levantarse de donde estaban Donde se habían acomodado para avanzar a lo nuevo de Dios Saben los cambios tienden a ser incómodos Nos tienden a incomodar, nos sacan de lo conocido Pero Dios es un Dios que nos lleva a cosas nuevas para un bien mayor Así que quiero animarte a rendir lo conocido y estar listo y abierto y dispuesto A lo nuevo que Dios quiere hacer Luego vimos que hay que rendir el corazón Dios dijo a través de Josué purifíquense porque mañana el Señor hará maravillas Entre ustedes, el Señor va a hacer maravillas entre nosotros el día de mañana Oh si el futuro está comenzando vienen cosas maravillosas Pero Él dice, Él nos llama a purificarnos A sacar todo, rendir todo del corazón que pudiera estorbar Y que nada nos limite o robe de participar plenamente en lo nuevo que Dios tiene Finalmente consideramos que hay que rendir el control Porque Él llamó a Josué a dirigir a los sacerdotes a empezar a caminar E incluso a pisar el agua del Jordán antes de que Él hiciera el milagro de abrir las aguas Tomar ese paso de fe y mojar los pies confiando que Dios iba a abrir esas aguas Y Él nos llama y nos llama como iglesia a tomar ese paso en enero a meternos Aunque no esté completo, aunque haya mucho por hacer confiando que en ese paso de fe Dios va a obrar Y a muchos en lo personal hay situaciones, hay desafíos que estás enfrentando Y el Señor te está llamando a rendirle a Él el control Realmente Él es el único que puede controlar todo Así que mejor soltarlo a su poder y su control Ahora vamos a continuar El pueblo entró, cruzaron el Jordán y entraron a la tierra de Canán A empezar a conquistar cada ciudad y cada pueblo Y la primera ciudad Jericó, esta ciudad imponente Esta ciudad con los muros tan altos y fuertes Y la mayoría tal vez conocen la historia, esa estrategia tan peculiar Tan sorprendente que Dios le dio a Josué De dirigir al pueblo a darle vueltas a Jericó Una vuelta por día, por seis días, siete vueltas el séptimo día Y quiero notar algo aquí en Josué 6 Empezando con el versículo 6 En el relato de este, este gran evento Dice Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les ordenó Carguen el arca del pacto y que siete de ustedes lleven trompetas Y marchen frente a ella Y le dijo al pueblo adelante, marchen alrededor de la ciudad Pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo Los siete sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor Tocando sus trompetas y el arca del pacto le seguía Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas Y tras el arca marchaba la retaguardia Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar Y finalmente muy importante dice Al resto del pueblo en cambio Josué le ordenó marchar en silencio Sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello Se les dio la instrucción sorprendente, diferente de marchar en total silencio Creo que tal vez en parte se debe a lo siguiente Por 40 años en el desierto La principal debilidad que vemos en el pueblo era la murmuración Si les el registro en éxodo y números ves como el pueblo continuamente estaba murmurando Quejándose, cuestionando el liderazgo de Moisés Cuestionando por qué salieron de Egipto deseando volver Era continuo, continuo de hecho sus quejas y su incredulidad Provocó inicialmente el tener que estar los 40 años en el desierto Así que Dios dice silencio Tal vez había un peligro si estaban ahí marchando Ya por el quinto o sexto día o aún en el último De empezar a murmurar y decir pues que estamos haciendo Estamos haciendo el ridículo Aquí nomás dando vueltas se están burlando de nosotros Los de Jericó nada está sucediendo Se me hace que Josué no sirve de líder Y yo no sé qué tanto pudieran haber empezado a hablar Y Dios dijo es tiempo estar quietos Saben vienen para nosotros y en lo particular yo sé para muchos desafíos Y a la vez victorias por delante Pero primero Dios nos llama a aquietar nuestra alma Aquietarnos para alinearnos a la palabra de Dios De hecho no, no lo voy a leer pero en el Salmo 46 Se considera que este Salmo fue escrito por el rey Ezequías En un tiempo cuando Jerusalén fue rodeado por los sirios Un ejército poderoso y mucho más grande que los de Israel Se encontraban ante esta amenaza No parecía haber esperanza en lo natural Sin duda estaban preocupados y expresando temor y derrota Y vino la palabra y dijo estar quietos y conocer que yo soy Dios Estar quietos y conocer que yo soy Dios Y se grabó, se registró porque es una palabra para todos los tiempos Y todas las personas incluyéndote a ti y a mí el día de hoy Es tiempo guardar silencio, es tiempo callar las voces Aquietar mi alma y saber que Él es Dios Y Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar Podemos confiar en Él en medio de cualquier situación Pero hay estas voces externas e internas Que nos quieren decir lo contrario Y saben que si no se alinean con la palabra de Dios Necesitamos callar esas voces Voces externas por ejemplo Que escuchamos, que nos dicen las personas O los medios pronósticos De que se va a venir abajo la economía De esta semana verdad Ha sido sacudido con las elecciones de Estados Unidos Y vienen los pronósticos Y vienen por los medios, por redes sociales En persona Pero saben que tú y yo tenemos que recordar Lo que dijo Jesucristo Cielo y tierra pasarán Mas mi palabra jamás pasará Su palabra es firme Es eterna Es incambiable Y necesitamos oír la palabra de Dios En cosas más personales también Tal vez surge un pronóstico negativo En cuanto a tu salud, tu familia Algo del futuro Necesitamos llevar esas palabras Y someter todo pensamiento A la obediencia a Cristo Jesús Y a su palabra Luego hay otro tipo de voz Voces de crítica, de chisme Que quieren dividir Que quieren destruir Necesitamos dejar de escuchar O nos va a robar Y nos puede incluso contaminar Y nosotros empezar a participar Y aún nosotros Hablar palabras que lastiman El cuerpo de Cristo Y necesitamos frenar Esas voces Necesitamos cuidarnos De esta tendencia carnal Que existe en todos nosotros Porque eso me lleva a las voces Internas, en mi interior Y luego el enemigo Trae y empieza a susurrar al oído Con pensamientos de incredulidad De temor, de juicio, de ira Repito esto fue la causa De que esa generación Se quedó en el desierto La generación bajo Moisés Y no entró a la tierra prometida Escucharon la voz de incredulidad Y temor y queja De los diez espías Y se contaminaron Y se perdieron Fueron robados De la bendición Que Dios tenía para ellos No te pierdas De lo nuevo Que Dios va a hacer Porque Dios va a hacer Cosas nuevas Va a hacer cosas poderosas Lo creo firmemente Lo siento en mi espíritu Pero cuando vienen cambios A veces hay cosas Incómodas Y eso fácilmente provoca Comentarios inapropiados Yo quiero animarte a esto Lo puse en los apuntes Evalúa lo que escuchas Y dices a la luz de la Biblia Más allá de lo que yo O cualquier otro diga Evalúa lo que escuchas Y dices a la luz de la Biblia Y si no se alinea con la palabra Creo que es obvio Hay que rendirlo Hay que soltarlo Hay que ir aprendiendo A pensar y hablar Conforme a la palabra de Dios Y escuchar lo que es Conforme a la palabra de Dios Hay tiempos de hablar Por supuesto Pero después de haber estado Quieto delante de Dios Después de haberte alimentado Con su palabra y su presencia Y entonces podremos hablar Palabras que concuerdan Con el Señor Entonces seremos guiados Por el Espíritu Santo En vez de lo que nos tiende a suceder Y créeme a mí también Hablo de mi emoción Hablo de mi circunstancia Hablo de mi reacción carnal De esa naturaleza pecaminosa No renovada por el Espíritu Santo En vez de hablar Guiado por el Espíritu Santo Así que hay que estar quietos Callar esas voces Y entonces si podremos ser guiados Por el Espíritu Santo Ahora después de seis días De estar en silencio Y el séptimo dar las siete vueltas En silencio Llegó el momento Completaron todas las vueltas Y ahora ya no era tiempo Estar quietos Era tiempo gritar Era un grito de victoria Era un grito equivalente A nosotros de alabanza apasionada Noten que gritaron Antes de que cayeran los muros Si Dios hubiera tumbado los muros Créeme que hubieran gritado Re fácil Si, ¿quién? No, no Dios les llamó a gritar Antes de hacer la obra Antes de ver esos muros caerse Y nos llama a nosotros a lo mismo A levantar nuestra voz en alabanza En adoración, en exaltación al Señor A confesar su palabra en fe Antes de ver esos muros Esos muros de oposición caerse Pero es clave para que él derrumba Esos muros Lo vemos en un caso conocido del Nuevo Testamento También Pablo y Silas habían sido arrestados Injustamente por predicar el Evangelio Los golpearon, les dieron latigazos Los echaron en la cárcel Dice hechos que fue en lo más profundo De la prisión Fueron encadenados y allí están Golpeados, adoloridos, encadenados Todo injustamente Llega la medianoche Está todo oscuro ¿Y qué hacen? Alabando y orando Orando y alabando Tan fuerte Dice que todos los presos Lo escuchaban Alabando apasionadamente ¿Y qué sucede? Viene un terremoto Se rompen las cadenas Se abren las puertas Y saben Dios sigue obrando así Él rompe cadenas Él abre puertas de oportunidad Que tú y yo jamás pudiéramos abrir En nuestras fuerzas Cuando nosotros le damos gloria En medio de la prueba Cuando nosotros decidimos alabar Antes de ver el resultado Alabar porque Él es digno ¿Por quién es Él? Aún antes de ver lo que hace Él Este es el llamado Es el reto Ya he comentado De un momento Muy personal Que vivimos como familia Lo menciono brevemente De nuevo Porque va con el tema El día Hace más de 17 años Cuando Diagnosticaron A nuestro hijo menor Kevin De tener glaucoma En sus dos ojos El doctor nos avisó Se ha dañado Su nervio óptico Está quedando ciego Y obviamente Oímos esa voz Que nos tenía que decir La verdad Obviamente Pero de ahí Empezaron las voces De derrota De temor De confusión De desilusión De ahí teníamos Una Que manejar Como 30 minutos Iban Steven y Ken Muy pequeños Con nosotros En ese momento Y mi esposa y yo Tomamos una decisión Y yo sé que fue La gracia de Dios Porque créeme Dentro de nosotros Solo queríamos Llorar Queríamos cuestionar Queríamos Quejarnos Pero sentimos La convicción Y nos pusimos A alabar Y les dijimos A los niños La situación Pero que Dios iba a obrar Y empezamos a cantar Y adorar Y alabar Por todo eso Esa media hora Que es un tiempo Muy breve Pero era un momento Crítico Era un momento Crucial Cómo íbamos A responder Ante ello Y algo empezó A cambiar Primero en nuestro interior Empezó a crecer La fe Empezó a llegar La paz Y Dios abrió Las puertas Para una operación Por expertos En ello En menos de una semana Y Dios guardó La vista De nuestro hijo Pero todo empezó Reaccionando Dando gloria A Dios Aún antes De ver El milagro Aún antes De ver La obra De Dios Quiero animarte Hoy Quita el enfoque De esos muros De oposición Y ponlo En el Señor Todopoderoso Que tú y yo Servimos Porque si va a haber Muros de oposición Va a haber desafíos Va a haber Situaciones complicadas En la familia O en la economía O en la salud Y no estoy hablando De negación Reconocemos Que está ahí Pero reconocemos Que hay un Dios Más poderoso Y en Él Estamos confiando Y a Él Vamos a alabar A Él Vamos a levantar Nuestra voz Y vamos a creer Y los muros Van a caer Y los muros De Jericó Cayeron Y el pueblo Tomó la ciudad Solo que había Una instrucción Única En cuanto a Jericó Como Jericó Era la primera Ciudad De la tierra Prometida Dios dijo Le dijo a Josué Esta ciudad Es mía Me la van a ofrecer Como un sacrificio La van a quemar Toda No van a quedarse Con las cosas De los demás Pueblos Y ciudades Adelante Tomen el botín Pero de Jericó Como las primicias Como un acto De honra De entrega Me la entregan A mí Porque saben Dios es dueño De todo Él es dueño De todo Pero nos llama A entregarle Lo primero En una manera Muy espiritual Como un acto De honra Y a la vez Un acto De confianza De confiar En Él Y lo hicieron Casi Todos Menos Un hombre Llamado Acán Quien Le ganó La avaricia Y se quedó Y se quedó Con oro Y plata Que vio Ahí Y entonces Vino Consecuencias Primero al pueblo Y luego ya Directamente Sobre Acán Él murió Perdió su familia Perdió todo Por no Por no poner Por no poner A Dios Primero Dios nos llama A ponerlo Primero En todo Nuestro tiempo Nuestro talento Nuestro tesoro En todo lo que es Nuestra vida De nuevo Como un acto De honra Es una declaración Dios es primero En todo aspecto De mi vida Se lo entrego Y también Un acto De Confianza Yo quiero leer Un pasaje Que parte De ello Tal vez es Conocido Pero yo siento Que es una palabra Que Dios quiere Hablar a muchos De ustedes El día de hoy Lo voy a leer De la nueva Traducción Viviente Entonces va a sonar Poquito diferente Pero es el mismo Mensaje Es el Señor Jesús Hablando en Mateo Capítulo 6 Desde el versículo 25 Dice Por eso les digo Que no se Preocupen Por la vida Diaria Si tendrán Suficiente Alimento Y bebida O suficiente Ropa Para vestirse Acaso no es La vida Más que la comida Y el cuerpo Más que la ropa Miren los pájaros No plantan Ni cosechan Ni guardan Comida En graneros Porque el Padre Celestial Los alimenta Y no son Ustedes Para él Mucho más Valiosos Que ellos Acaso Con todas Sus preocupaciones Pueden añadir Un solo Momento A su vida Y por qué Preocuparse Por la ropa Miren Cómo crecen Los lirios Del campo No trabajan Ni cosen Su ropa Sin embargo Ni Salomón Con toda su gloria Se vistió Tan hermoso Como ellos Si Dios Cuida de manera Tan maravillosa Las flores silvestres Que hoy están Y mañana Se echan al fuego Tengan por seguro Que cuidará De ustedes Porque tienen Tan poca fe Escucha esto Para ti Tómalo Así que no se Preocupen Por todo eso Diciendo Que comeremos Que beberemos Que ropa Nos pondremos Puedo añadirle Cómo voy a pagar La renta La colegiatura Cómo vamos a cubrir Los gastos De la vida Dice Esas cosas Dominan El pensamiento De los incrédulos Pero su Padre Celestial Ya conoce Todas sus necesidades Busquen El reino De Dios Por encima De todo Lo demás Y lleven Una vida Justa Y Él Les dará Todo Lo que Necesiten Él Va a dar Todo Lo que Necesitamos Dale un buen Aplauso Al Señor Buscarlo Sobre todo Lo demás Dice aquí Primeramente Su reino Conocemos La versión Ponerlo A Él Primero Su reino Sus prioridades Abre las ventanas De los cielos Ahora Darle el lugar Primero Es básicamente El Que sea Señor De cada aspecto De mi vida Que sea el que Gobierna Porque a veces Yo quiero Un autogobierno Y luego Y luego Que Dios Bendiga Mi autogobierno Vivir conforme A mi voluntad Y así No va a funcionar Él nos llama A rendir Todo A su gobierno A su voluntad Buscarlo A Él Primero Y entonces Bajo Su gobierno Él va a poder Traer esa bendición Y esa provisión Y francamente Yo sé que Él puede gobernar Mi vida Mucho mejor Que yo Así que yo Con gusto Le voy a rendir El control De mi vida Aquí lo aplica Muy en particular A las finanzas Que es donde Algunos batallan En particular Quieren seguir siendo Dueños De su dinero Pero si yo Si depende de mí Esto me va a llevar A preocuparme Porque depende de mí Y me va a llevar Al materialismo Si Desde en asuntos Grandes O hasta en pequeños Como aquella niña Que sus papás Le dieron dos Billetes Chicos Pero iguales Y tenía que salir Afuera a la escuela Dominical Allí donde Vivía Y le dijeron Mira un billete Es tuyo Cómprate un juguetito Unos dulces Y el otro billete Es de Dios Ponlo en la ofrenda Entonces ahí va A la escuela Dominical Pero iba Descuidada Y en eso Hubo un pequeño Viento Y soltó Y se fue Y se perdió Un billete Y se queda La niña Viendo Al aire Y viendo El otro Y luego Dijo Que lástima Que se perdió El billete De Dios Y ya se clavó Ese verdad Ahora Nos da risa En los niños Pero a veces Tenemos una mentalidad Similar Necesitamos Reconocer Que no somos Dueños Somos Administradores El dueño De todo Es el Señor Y Él En su bondad Me permite Me permite Administrar Tiempo Talento Tesoro Y hablando Del dinero Él me llama A rendirle A Él Lo primero Empezando Con el primer 10% Pero sólo Como una base Porque realmente Todo le pertenece A Él Así que debo De tener un corazón Que dice Señor Cómo quieres Que yo administre Lo que tú Has depositado En mis manos Y cuando Se lo rendimos A Él Él promete Multiplicar Y proveer Lo que Necesitamos Hoy yo estoy Emocionado Congregación En enero Nos vamos A nuestra Nueva casa Y creo Firmemente Que esto No sólo es Un nuevo Lugar En lo físico Sino que Representa Un nuevo Comienzo Una nueva Etapa Y que va A venir Nuevos Nuevas Oportunidades Nueva bendición Que vamos A ver A multitudes Venir A los pies De Cristo Jesús En esa Nueva Casa Y sabes Qué No sólo Así Gente En general Desconocida Vamos a creer Y orar Que entre ellos Van a estar Nuestros Familiares Vecinos Nuestros seres Queridos Que ese va a ser Una casa De salvación Para ellos Va a ser Un lugar De restauración Restauración De vidas Y familias Que parecían Ya destruidas Y ahí Se va a ver La restauración Y transformación De Dios Y va a ser Un lugar Donde Jesucristo Es glorificado Y en nuestra ciudad Se ve Un lugar Donde Jesucristo Es levantado Como nunca Antes Porque Él Lo merece Porque Él Es digno Porque queremos Que Él sea Glorificado En esta ciudad Así que recuerdo Y repito Es tiempo Poner a Dios Primero Con un corazón De honra Y confianza Porque cuando Lo pongo Primero Es como Una declaración Él es Primero Es honra Pero también Es confío En Él Para todo Lo demás Confío Que si le doy Lo primero De mis bienes Él provee Todas mis necesidades Es tiempo callar Las voces externas E internas Contrarias A la palabra De Dios No permitir Que nos vayan Robando De estar Conectado Y confiado En Él Y levantar La voz Pero en alabanza Apasionada En todo Tiempo Sabiendo Que al alabarle En todo Tiempo Vamos a empezar A ver Muros de oposición Caer Y puertas De oportunidad Abrirse Porque ese Es el Dios Que servimos